El presidente del Consejo Nacional Electoral señaló que las organizaciones políticas podrán iniciar el proceso de impugnación una vez que se conozcan los resultados oficiales. Pozo no contestó las preguntas de la prensa referentes a las declaraciones de Guillermo Lazo sobre supuestas irregularidades en el escrutinio. Juan Carlos Aisprúa nos informa. El titular del máximo organismo electoral Juan Pablo Pozo afirmó que está por terminar el proceso de escrutinio en las 24 provincias e indicó que una vez que estén proclamados los resultados vendrá la etapa de impugnación. Para que las organizaciones políticas, la alianza Creo Sum y en este caso el movimiento país pueda presentar los recursos que establece la ley, abierta totalmente la institución. Quisimos consultarle a Pozo sobre las denuncias del candidato Guillermo Lazo de supuestas irregularidades en el proceso de escrutinio. Pero no aceptó preguntas. Muchísimas gracias a ustedes. No efectivas. Muchísimas gracias a ustedes. El presidente del CNE dio estas declaraciones durante una rueda de prensa donde los representantes de las misiones internacionales de observadores evaluaron positivamente el proceso electoral de este 2 de abril. Leonel Fernández, jefe de la misión de observadores de la OEA, dijo que la jornada se desarrolló con normalidad y frente a las declaraciones de Guillermo Lazo señaló. No corresponderá, en este caso, a las autoridades, a las instituciones competentes, cuando se presenten actos de impugnación, conocer los argumentos y las pruebas que puedan presentar el señor Guillermo Lazo y su equipo de trabajo. Entonces, ponderar sobre esas pruebas y determinar una conclusión. No corresponde a la OEA establecer si hubo o no hubo fraude. Los observadores internacionales no se refirieron a las fallas registradas la tarde y noche del domingo en la página web del CNE, cuando solo se podía evidenciar los resultados por provincia. Sin embargo, más temprano, el secretario general del Consejo Electoral, Fausto Holguín, explicó las razones por las que en principio no se podía revisar el resultado consolidado nacional. Es una decisión del Consejo Nacional Electoral salir a las 7 y 30, dar el resultado y evitar cualquier tipo de especulación dentro de la página. Según las autoridades del CNE, hasta la tarde de este lunes, en 16 provincias, ya se cumplió el 100% del escrutinio. Este martes se tendría el total de votos contabilizados.